Sí, hoy es el inicio del año número 14 de actividad de este emprendimiento periodístico. Es un diario digital, noticiasmercedinas.com, que bueno, arrancó el 25 de junio de 2008. Así que hoy se estaría cumpliendo ese aniversario y bueno, siempre tratando de trabajar con estos contenidos que tienen que ver con lo que su nombre dice, noticiasmercedinas, lo que pasa con los mercedinos y lo que pasa en la ciudad y bueno, en este tiempo desarrollando mucho el trabajo periodístico y bueno, siempre con novedades y con más contenidos y con nuevas secciones y bueno, tratando de aportar desde nuestro conocimiento y nuestro trabajo a la comunicación en la ciudad. Cristian, ¿cómo surgió en aquel tiempo esa idea de armar este proyecto que hoy, bueno, ya es una potencialidad importante? Bueno, en 2006 el ecosistema en internet era otro, no había redes sociales, no había tantas conexiones domiciliarias, no había redes wifi, bueno, era otra cosa la actividad, pero bueno, yo venía trabajando como secretario de redacción en un semanario local y en ese momento veía la posibilidad de llevar todo a una plataforma digital, bueno, no hubo mucho acuerdo, yo decidí hacerlo por mi cuenta y bueno, arrancamos con noticiasmercedinas. Primero, tímidamente, era una pantalla en blanco y bueno, a partir de ahí empezamos a desarrollar, yo ya venía trabajando en internet, uní las dos cositas, lo que tiene que ver con los desarrollos en internet y el trabajo periodístico y bueno, fue el origen de Noticias Mercedinas que, como te decía, se sigue desarrollando mucho, está teniendo mucha penetración en el ámbito regional y nacional y siendo socio estratégico de Google News que, bueno, nos permite cualquier alternativa que se publica en Noticias Mercedinas que sea para el buscador exactamente igual que si se publicara en otro medio como si fuera, no sé, Infobae, Página 12, Clarín, etcétera y bueno, eso nos ha permitido crecer mucho y desde este año ya estamos trabajando con un servidor dedicado incluso porque la cantidad de visitas que está recibiendo Noticias Mercedinas y la cantidad de información, hay alrededor de 55.000 artículos disponibles hacen que, bueno, no nos alcanzaba el soporte tecnológico que teníamos y bueno, debimos poner más para poder cumplir con la demanda de los lectores. A ver, cuando se habla de Noticias Mercedinas siempre se habla de Cristian Farabella pero hay un grupo de trabajo en esto. No, no, actualmente somos tres personas trabajando y bueno, hemos sido más y podemos ser más también pero bueno, son contextos complicados y más que nada el apoyo que tenemos en la gente nos permite seguir trabajando, pensar en crecer, como te decía, en momentos difíciles y pensar en un futuro de mayor crecimiento, de más cantidad de visitas, de mayor penetración en las redes sociales y de poder ampliar y seguir continuando este archivo de noticias diario que incluye todo lo que pasó en la ciudad y con los mercedinos en los últimos 13 años. La última, ¿la realidad económica también impacta en los medios digitales? Sí, totalmente, yo creo que la realidad económica impacta en los medios en general porque bueno, los medios están, como su palabra lo dice, en medio de lo que sucede y viviendo la misma realidad que viven las personas, el mercado es complejo pero creo que en base a creatividad y en base a capacitación y capacidad de trabajo se puede seguir adelante y desarrollando cualquier tipo de emprendimiento sea periodístico, profesional o el que sea.